¡Hola amigos! Soy Clemen Corbacho y en este vídeo vamos a transformar y cortar un vestido con corte de costadillo. El corte de costadillo es un corte que pasa por delante del pecho haciendo la silueta. La parte de atrás pasa por la parte de la pinza pero viene desde arriba hasta la parte del bajo. Puede venir desde arriba, desde el hombro o desde la parte de la sisa. ¿Veis cómo está aquí en el delantero? Esto formaría el pecho, la silueta del pecho, cintura, cadera de una forma muy bonita y muy favorecedora. Este corte de costadillo lo vamos a hacer, como es la primera vez que lo hacemos, en un corte recto. Pero se puede hacer para muchos tipos de vestido, por ejemplo, cuando se hace de neja, que abriría la neja aquí, llegando aquí abriría vuelo. Bueno, eso lo haremos más adelante. Ahora vamos a hacer el corte de costadillo básico, ¿vale? Que sería este. Este es el vestido que vamos a transformar y que vamos a cortar. Lo primero que hay que hacer para hacer el vestido con corte de costadillo es hacer el patrón base, espalda, delantero, con pinza y he hecho también la manga. Dejaré en la descripción del vídeo, dejaré el enlace del vídeo de cómo hacer el patrón base delantero, espalda y manga con pinza, ¿vale? Una vez que tenemos hecho el patrón base, de la medida que hayamos elegido, sea bien a medida o sea bien una talla, vamos a pasar a realizar el corte de costadillo del dibujo que os he enseñado antes. En primer lugar vamos a hacer el escote que yo he dibujado aquí, un escote redondito, un poquito de barco, pero bueno, un poquito más bajo, con un hombro pequeñito. Entonces primero vamos a hacer este escote. Lo vamos a hacer aquí en la parte de arriba del cuello, le vamos a descontar desde el cuello para adentro para el hombro unos 4 centímetros y en la parte de aquí, de la parte del centro, le voy a quitar 3 para que sea un poquito abierto y vuelvo a hacer el escote. Cojo otro color para que vayáis diferenciando lo que estoy haciendo. Pues bien, ahora cogemos el costadillo de la parte de detrás, nos lo vamos a llevar al centro del hombro. Medimos cuánto nos queda aquí en el hombro, me quedan unos 9 centímetros y medio, pues a la mitad marcamos y nos vamos a traer la parte de la pinza fina, donde va en esta línea del tora, redondeando un poco, nos lo vamos a traer a el centro del hombro. Dibujamos hasta aquí, de esta forma. Voy a marcar por donde vamos a cortar, aunque ya esté marcado. Marcamos por fuera de la pinza, la parte de la pinza, aquí llegando a la cadera y bajamos la parte del centro de la pinza hasta la parte del bajo. Pues bien, ya estaría para cortar nuestra parte de detrás. Miren, lo que yo he hecho es, vamos a hacer este corte de aquí, ¿de acuerdo? Dándole la forma de la cintura y de la cadera a nuestro vestido. Cortaríamos entonces nuestro vestido por alrededor, estamos hablando de un vestido justo, estrecho, pegado al cuerpo. No sería un vestido ancho, ni estrecho, justo al cuerpo. Cortaríamos por donde yo estoy marcando las X. Este es el costado, cortaríamos por aquí, por la sisa cortaríamos también, por el hombro, cortaríamos aquí por el cuello nuevo, por el escote que hemos marcado nuevo, y en la parte del centro, cortaríamos por la parte interior. Para entallar en la parte de la cintura, que es esta, esta es la cintura, lo vamos a poner aquí. Entallaríamos en el centro de la cintura, en la hondura que tenemos aquí las mujeres, el centímetro que le habíamos quitado aquí. Entonces, vamos a pasar a recortar nuestra parte de la espalda, y ahora pasaremos a transformar la parte del delantero. Ya tenemos recortada nuestro patrón de la espalda, este sería el vaciado de la pinza, que no sirve, no lo tiramos, no nos sirve. Y cuando vayamos a unir nuestras piezas, esto lo uniremos por aquí, dándole la forma de la cintura por la parte de detrás. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle a las piezas nombres para que no nos confundamos. Ya sabemos que este es el centro de la espalda. Y este es el costadillo de la espalda. ¿De acuerdo? Lo apartamos a un lado y vamos a empezar a transformar el delantero. Bueno, pues ya tenemos la parte del delantero que vamos a transformar. Y a diferencia de la parte de detrás, voy a mostrar que aquí el costadillo no lo hemos traído a la parte de arriba del hombro, lo veis aquí, pero en la parte del pecho, lo vamos a terminar costadillo en la parte de la sisa. ¿De acuerdo? ¿Veis? Lo vamos a hacer redondito. Si queremos, lo podemos hacer hasta arriba. ¿Vale? Lo podéis hacer como queráis. Yo lo voy a hacer como lo he dibujado aquí. Cogemos otro color y empezamos. Vamos a bajar la línea de centro hasta el bajo porque por aquí vamos a cortar. Después cortaremos por la línea de la pinza de fuera, por la línea de fuera. Así. Voy a explicar aquí si queremos que debajo del pecho, o sea, desde la cintura que sería, voy a marcarlo así para que lo veáis. Esa es la cintura y esta sería la línea de debajo del pecho. ¿De acuerdo? Si esta parte de aquí, de aquí a aquí, la queréis estrechar y dejarla muy ajustadita, la forma de hacerlo sería la siguiente. Medimos desde la altura de pecho hasta la parte de la cintura qué medida tenemos y hacemos un punto a la mitad. Yo hago un punto aquí a la mitad, lo miro de nuevo y hacemos aquí una pequeña línea imaginaria. Cogemos una escuadra pequeñita y desde el punto de la cintura, que esta es la cintura, lo voy a poner aquí, este es el centro, desde el delantero, que lo vamos a cortar a lomo porque esto sería la parte de aquí. Bien, desde la cintura, escuadramos desde el punto de la cintura y marcamos una línea perpendicular hasta este punto de aquí. En el otro punto de la pinza de la cintura hacemos lo mismo. ¿Vale? Y ahora, estos dos puntos nos los vamos a traer al vértice de la pinza del pecho. De esa forma estamos estrechando la parte baja del pecho, como había explicado aquí, para que se quede justo debajo del pecho entalladito. Si no lo queremos entalladito, pues nada, cortaríamos por esta línea de aquí, la de dentro, por esta. Si lo queremos entalladito debajo del pecho, para que nos haga la forma del pecho más redondita, lo cortamos por la parte de fuera, por esta y por esta. ¿Vale? Eso lo tenemos ya ahí dibujado. Pues ahora vamos a traernos el costadillo a la altura, a una altura más o menos que quedamos conveniente. Yo lo voy a traer a mí me gusta dibujarlo desde el vértice. Está más bonito así. Aproximadamente hasta aquí va a llegar nuestro corte de costadillo. Voy a medir más o menos son unos 6 centímetros lo que yo le he dejado aquí. Dependiendo la medida de cada uno lo podemos dar, la podemos poner aquí, lo podemos poner más bajo, más alto, nos lo podemos traer como había dicho al centro de aquí del hombro como en la parte de detrás. Acordarse que la parte de detrás la habíamos quitado 4 centímetros para para el escote. Para abrirle el escote. Entonces yo le voy a quitar aquí 4 también y le voy a hacer un escote nuevo. Si queréis llegar el costadillo ya digo hacéis la mitad y lo podéis traer aquí. Si queréis os lo hago aunque no lo vayamos a cortar nosotros por ahí pero para que lo sepáis por ejemplo iría aquí. Ya es cuestión de gusto que os gusta el costadillo al hombro o lo traer al hombro que os gusta aquí a la parte de la sisa o lo traer a la parte de la sisa como queráis. En realidad el costadillo puede partir partiendo desde aquí podéis llevarlo donde queráis. Podéis hacer un corte que llegue al cuello podéis modificarlo como queráis. Bueno, pues ya que lo tenemos dibujado ahora vamos a pasar a cerrar la pinza del pecho de la siguiente forma. Cortamos por una de las líneas siempre yo corto por la parte del alta para pegarla en esta y cerrarla de esta forma. Así. La montamos aquí y con cinta adhesiva pasamos a pegarla y la dejamos así pegada. Una vez que la tenemos pegada ya tenemos la forma del pecho dada vamos a pasar a afinar esta parte de la silla que se nos queda como un poquito descuadrada. ¿De acuerdo? Subimos un poquito aquí lo podéis ver subimos un poquito aquí para redondear la sisa y ahora pasaremos a recortar. Recortamos la parte de nuestra sisa la parte de nuestro hombro y la parte de nuestro escorte ahora vamos a pasar a recortar el costado del delantero la parte la parte de la cadera hasta la parte del bajo cortamos el bajo y el centro del delantero también ahora vamos a cortar la parte del costadillo cortaremos con la línea roja que acabo de hacer por la parte de fuera de la pinza ya sabéis que aquí en el pecho a gusto quien lo quiera más flojito más sueltecito tendrá que cortarlo por la parte de dentro de la pinza y quien lo quiera más entallado lo cortará por la parte de fuera sacamos el vaciado de la pinza y ahora cortaremos el costadillo cada uno al gusto que desee yo lo voy a cortar de la parte redondita hacia la sisa que me gusta más ya tenemos el centro del delantero y el costadillo del delantero ponemos aquí costadillo delantero para la hora de cortar no tengamos error ninguno el vaciado de la pinza que lo hemos sacado de aquí nos sirve lo tiramos y ya tenemos transformado el delantero y la espalda vamos a recortar la manga que yo tengo dibujado una manga normal pero vosotros le podéis poner la manga como la queráis podéis utilizar la manga de jamón que hemos hecho en vídeos anteriores que está muy de moda podemos ponerle la manga de farol que también la hemos hecho este tiempo atrás yo dejaré los enlaces de las mangas que tenemos hechas en la descripción del vídeo por si queréis poner otro tipo de manga dependiendo para lo que sea el vestido le podéis poner una manga u otra y yo voy a ponerle a este una manga totalmente lisa porque se trata yo quiero que aprendáis en esta lección en verdad hacer el costadillo la manga le podéis poner la que vosotros queráis yo le voy a poner una manga recta por ponerle una manga pero nos vamos a centrar en como hacemos el costadillo así que la manga como es recta y es normal lo único que tendré que hacer es coger nuestro patrón de la manga base que ya lo tenemos hecho y simplemente cortar por alrededor de aquí de donde le hemos cortado el rebaje a la manga ya sabemos que esta es la parte del delantero y esta es la parte de la espalda de la manga ¿vale? podemos pasar también a plomar la manga que ya tenemos otro vídeo también lo voy a dejar en el enlace de como se aploma la manga para después colocarla en la sisa para que nos venga totalmente bien nuestros aplomos de nuestra manga a nuestro vestido dejaré el enlace en la descripción del vídeo de cómo aplomar la manga que también lo tenemos hecho pues bien ya tenemos nuestro delantero que sería este nuestro delantero nuestra parte delantera del vestido sería este este es el centro este es el costadillo del delantero lo voy a poner bien para que lo veáis esta sería la manga hemos dicho que vamos a hacer una manga recta porque en esta lección lo que vamos a centrarnos en hacer el costadillo este corte de costadillo ya he dicho antes que se utiliza para muchos tipos de prendas por ejemplo en el traje de flamenca se utiliza un montón el corte que se le da al traje de flamenca el corte de costadillo le cambiamos el escote le ponemos el escote que queramos y el vestido siempre sería un vestido ajustado en un cuerpo moldeado donde va a estilizar y va a realzar mucho el pecho cintura y las caderas ¿vale? entonces aquí tenemos también la parte de la espalda este es el centro de la espalda y este es el costadillo de la espalda centro del delantero y costadillo del delantero aquí tenemos nuestras cuatro piezas de lo que sería el vestido y esta sería la manga que ya he dicho que no le vamos a dar mayor importancia porque la vamos a hacer lisa totalmente una manga estrecha lisa porque en otros vídeos nos dedicamos a hacer otro tipo de manga ¿vale? ustedes le podéis poner la manga literal como si queréis hacerlo sin manga que también lo podéis hacer pues bien ya vamos a pasar a colocar nuestro tejido y a y a cortar nuestro vestido de costadillo pues bien el tejido el tejido que yo he escogido es un tejido drava es un tejido bastante cuerpo con bastante caída hay un multitud muchos muchos colores diferentes ha sido adquirido de parte de nuestros amigos y colaboradores de Flamentez como siempre ellos trabajan en unas calidades excelentes y este tejido es ideal para un vestido de costadillo para pantalones faldas chaquetas traes de chaqueta y cualquier tipo de prenda porque es un tejido súper agradable y muy muy fácil de coser bueno bueno pues tengo el tejido doblado como siempre totalmente al hilo el hilo en la orilla he doblado la orilla con la orilla para acá uno las dos orillas y siempre corto doble pongo bien la orilla aquí coincida bien el tejido y vamos a empezar colocando los patrones pues bien en la parte delantera o sea en el centro delantero lo colocamos en el lomo de la tela en el doble lomo o doble buscamos la segunda pieza que sería el costadillo delantero centro delantero costadillo delantero vamos a dejar aquí un espacio porque necesitamos ponerle un margen de costura ahora lo colocamos bien con alfiler cuando lo vayamos midiendo el centro de la espalda lo vamos a dejar aquí en la orilla que después se la voy a cortar porque siempre es muy gorda y muy fea le vamos a dejar una costura detrás en el centro porque yo le voy a poner una cremallera para cerrar el vestido desde la cadera hasta la parte alta del cuello en el centro de la espalda y aquí pondremos el costadillo de la espalda igual dejando margen que ahora voy a hablar de los márgenes de costura la manga si tenemos tejido en una manga recta en un tejido que no es elástico a mí me gusta cortarla al bies como yo tengo tejido la voy a cortar al bies porque de esa forma la manga es más flexible y es más cómodo el vestido que no tenemos tejido bueno pues entonces tendríamos que cortarla al hilo que sería en esta posición totalmente al hilo ¿de acuerdo? yo como tengo tejido lo voy a cortar al bies que va a ser así bueno pues comenzamos poniendo alfileres ¿ves? en el centro ya he dicho que había que dejar margen de costura pero aquí en el lomo evidentemente no colocamos primero con alfileres en el lomo vamos a dejar un margen de costura en los costadillos de centímetro y medio centímetro y medio aquí centímetro y medio aquí entonces con que dejemos tres centímetros de separación centímetro y medio para cada lado sería suficiente aquí lo mismo varias veces entre centímetro y medio y dos centímetros se le suele dejar de margen de costura a los costadillos y ahora en los costados evidentemente ya a gusto que vais a probar la prenda la vais a poner la vais a poner de prueba pues ya sabéis que aquí en el costado le podemos dejar entre dos y tres centímetros de margen de costura en el dobladillo le podemos dejar tres, cuatro o cinco centímetros dependiendo como nos guste y ahora con esta parte hacemos lo mismo aquí en la parte del centro de la espalda le vamos a dejar un margen grandecito porque le vamos a poner una cremallera yo le he dejado cuatro pero le voy a quitar la orilla que mide un centímetro o sea va a tener un margen de tres lo medimos aquí que desde la cadera hacia abajo está totalmente recto aquí no lo podemos medir porque está aquí le hemos quitado un centímetro pero aquí arriba de nuevo podemos medir los cuatro centímetros que hemos medido y de esa forma tenemos el patrón totalmente recto ¿de acuerdo? ponemos alfileres ahora en el costadillo hemos dicho que le vamos a dejar unos tres centímetros ponemos aquí el papel a tres centímetros le medimos aquí tres centímetros nos va a quedar uno y medio para cada lado aquí la costura se pone mucho más grande porque el vaciado de la pinza pero nosotros ahora marcaremos centímetro y medio de costura que le vamos a dar a todo alrededor para recortar con nuestras tijeras totalmente derechitos en el costado he dicho que entre dos y tres centímetros le vamos a dejar de margen cuatro o cinco en el bajo tres o cuatro centímetros yo le he dejado cuatro con la intención de cortar la orilla o sea se me queda en tres en el centro de la espalda para poner la cremallera los costadillos la costura va a ser centímetro y medio a cada lado centímetro y medio aquí centímetro y medio aquí medido desde arriba hasta abajo en la parte del escote un centímetro suficiente un centímetro centímetro y medio en el hombro suficiente y un centímetro centímetro y medio en la sisa es suficiente de acuerdo como había dicho antes voy a cortar la manga al bies ya he dicho este sería el centro de la manga que sería el hilo este sería el hilo de la manga si no tenemos tejido lo sacamos al hilo de esta forma de acuerdo yo le voy a sacar el bies para que tenga más flexibilidad la manga entonces voy a sacar el bies de la manga para que veáis como es con unas cuadras cuadros aquí en el centro veis aquí y marco esta línea que sería el bies veis es muy fácil sacar el bies de los patrones cogeríamos ahora un metro para medir o una regla vamos a coger para medir desde la orilla esta línea del bies que nos mida lo mismo abajo que arriba y de esa forma estaría totalmente al bies me mide me mide 42 aquí me mide 42 aquí lo muevo de esta forma estaría totalmente al bies colocamos alfileres para que no se nos mueva y ahora voy a hablaros del margen de costura que le vais a dejar a la manga alfileres costados de la manga dos centímetros suficiente en la curvatura de la copa de la manga centímetros centímetro y medio suficiente de costura el otro costado dos centímetros y en el bajo a mí me gusta ponerle un bajo para un vestido de salir de vestir que se base un dobladillo a mano me gusta un dobladillo ancho entonces le pondremos cuatro o cinco centímetros en el bajo de la manga y ya marcamos con jaboncillo el borde de nuestro papel marcamos los márgenes de costura y cortaremos nuestro vestido antes de cortar el corte de costadillo yo suelo marcar para que después nos coincida pues suelo hacer una marquita en la línea de cadera veis aquí aquí línea de cadera línea de cintura y línea de tora o de pecho en la parte delantera si lo marcáis después cuando vayamos a unir las piezas es importante que después nos coincida entonces esa marquita la hacemos una vez que tenemos ya marcado y medida nuestro margen de costura pasaremos a recortarlo para poder empezar a unir nuestras piezas bueno amigos pues hasta aquí el contenido de este nuevo vídeo espero que os haya gustado como hemos transformado y cortado nuestro vestido con corte de costadillo si tenéis alguna duda no dudar en dejarlo en los comentarios que yo iré contestando vuestras dudas si os ha gustado darle a like activar la campanita y no olvidar de suscribirse a mi canal así que nos vemos en los siguientes vídeos os mando un saludo muy grande y muchísimos besos a todo un saludo un saludo ¡Gracias!